¡Suscríbete! Como presidente quiero que el pueblo esté orgulloso del equipo Solo os voy a pedir dos cosas, compromiso y lealtad Quien cumpla su parte no le va a faltar de nada Pero hay de quien no Michael, ah, esto es rap de batea Utopía Records Con Darniki Un castillo de arena en los bolsillos Se hace camino al andar, eso ya lo sé yo Reblón da renglón, desemboco mi boicot Una historia personal, mensaje subliminal Hoy la mar está revuelta Me arrastra la marea, la luna está brava Yo cantando esta balada Me guío de corazonadas Para un pirata esta tempestad no es nada Alzó las velas al abordaje Saqué mis alas de papel Entretejí a ti mi alma Fui de isla en isla El tesoro para ti busqué A cambio de nada, a cambio de nada Mi mente lublada por borrascas Persistentes Llevo el cuchillo entre los dientes Apretado entre los dientes Mi música es un nafragio Acabo oxidado en el fondo Yo no hablo de éxito ni de fracaso Hablo de la vida y su desencanto 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 Hablo de la vida De la vida Hablo de la vida y su desencanto